¡Vamos! Soy tan afortunada de tener una segunda piel para no correr Contigo nacen las caricias, tus palabras, la verdad, nuestro lugar Me mostro, mi boca, como mis amas Conozco tu mano y la siento tu vida Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo vuelvo a estar Lo que puedo darte, amor, es amor Y entre miradas y caricias y miradas infinitas yo vuelvo a estar Lo que puedo darte, amor, es amor Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Y respetación Lo que puedo darte, amor, es amor Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo vuelvo a estar Lo que quiero darte, amor, es lo que puedo dar Amor, amor, amor ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!